Saludos güera Saludos güera Bueno pues el día de hoy vamos a ir Ahorita aquí al mall Al centro comercial Vamos a comprar unas tangas a Cristian Unas tangas de hilo Que ocupamos para unos videos Así que vamos a ir a comprar unas tangas Y luego Y para el César una faja Porque ya tiene Longita la niña Ya Estamos llegando al mall Vamos a ver Que compramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que encontramos Vamos a ver que está en la oferta Vamos a buscar Unos 50% Unos 40% de $20 ¡SWOW! Está la bonita esperando Como la pueden ver Te reto a que te baje por aquí ¿Quieres que me vayan los hijos? Que me vayan los hijos y te reto a ti No, dale, dale, es un reto ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a bajar por ahí? Vas a decir, ¿derecho? ¿Dos pendejos? ¿Cómo me voy a bajar? No, estás bien pendejos ¿Tú te vas a bajar? ¿Tú te vas a bajar o qué? Sí ¿Cómo? No entiendo Ay cabrón Te estoy diciendo vienen de chinga No, 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 no Dale, bájate, bájate Ahí viene el trabajador No se puede ¿Qué dices tú Lunita? ¿Vienes gente? No, ahorita Yo sí puedo Tú no puedes porque te vas de cabeza chiquitita ¿Qué otro reto? Pongo ahorita a ver Dítenme, dítenme Y nomás, qué culazos Amayra Qué culazos tienen tus hijos, eh Igual que el tuyo Bueno, pues seguimos Seguimos en busca aquí en el mall Andamos acá en el Fashion Square Buscando una tanga de hilo para los gemelos Y pues seguimos aquí con la búsqueda A ver Es que la neta que Es que la neta que Es que los Como los plebes Sí, pues como los plebes Tienen un culito bien chiquito Pues como que no encontramos talla así Necesitamos que buscarle En una tienda de niños Pues de niñas Pero Pero pues está cabrón Está bien cabrón Ahorita vamos a ir allá A ir al Pink Vamos a ir allá Al Pink A ir a Washington State Ay no mames Ay que pendejo No se puede hacer zoom Vamos a ir allá al Pink Y pues Y al pinche ¿Cómo se llama? Carlos, güey Bueno, se nos acaba de perder el Carlos No lo encontramos Ya le llamamos por teléfono Y no nos contesta Así que podamos esperar Que se reporte A ver qué rollo Porque no lo encontramos Van a andar en el baño Y la plebes Está diciendo Number two No lo haces No lo haces Dale pues Dale, dale No, mi hijo No, mi hijo No, mi hijo No, no, mi hijo No, no, mi hijo No, no, mi hijo Yo sin ver Y la presa Sin ver Sin ver Y la presa Los ojos están Bateando a ver ustedes One, two, three Bájate, bájate, bájate Sin ver Sin ver, mi hija Sin ver, mi hija No, 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 no Tira Con los ojos cerrados Tira, con los ojos cerrados Tira Oh, no mames Se besiste Ay, dame Hace, cabrón Mucha madre Spacarnos ¿Vas? Ay, cómo va Acá, mi hija Ey Espérate, espérate No le digas Dejarnos mi golpe Dejarnos mi golpe Dejarnos mi golpe No, no, no No, no, no Acá, no La vamos a contraer Con esa paella Bájate, baila Bájate, baila Bájate, baila Bájate, baila Bájate, baila Bájate, baila ¿Quieres un gorrito? Un gorrito Para el video Pues Imagínate Un gorrito Así Como Como Veranero ¿Qué camina más Es pasión? Aunque ya se va a acabar El verano Pero pues A ver Es que tiene una playera De Goku Algo Oh, sí Lo voy a hacer Acá está, ¿no? Está atrás, ¿no? Para echar todos Los billetones Chama Así no va A crecer Ah, chama Esa chila Creo que no va así Tampoco No, no, si le ponen A cintura Vas a mirar Viste bien Se miraba más curado Cruzada Una de los ángeles Esto, güey Esto, güey Esto, güey Esto de aquí Aquí caben los dos gemelos Mira, bájate Aquí caben 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 Vamos a ver Vamos a ver El césar Y anda midiendo También, güey Ahí cabes Vamos a espiarlo Síganmelo, güey Era, güey El pinche cameraman Perro, era Para todas las Para todas las muchachas Que quieran ver a César Desnudos No se vayan de este canal Porque ahí lo van a mirar Primero que le den like Y que se suscriban Y que Y que activen Las notificaciones ¿Dónde está, güey? Ah, ya está dentro, güey Necesitamos que pasar plata Deja de grabar ¿Estás mirando? Sí, güey No No, güey Actual Eh, ya está, mamá Eh, 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 eh Ponte calzones Porque te estamos grabando Neta, güey No, es 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 DM If you're interested Play, Vamos a comprar esta playera Para que Para no forever Alor Para lo que estamos Por el balón Esta es la Esta especial Porque, pues De perdida Te ayuda ahí con los DMs Eh, plebe Para todas las muchachonas Solteras que están Mirando este video DMs Vean lo que diga ahí Y manden el mensaje Por Instagram Eh, güey No se pasen De mi Se pasó de lanza Por el balón Güey Quien sea Que diseñó Esa pinche playera Güey Se pasó De lanza Luego, para acabar La de chingar La venden 20 dólares No seas mamón Y con brin Brin, cabrón Es de patineta Es una patineta ¿No es, güey? No sé Mucho mamón Aquí va llegando la luna A ver, no sirve Ay, 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 ay Dice la luna Que así va Y lo oyó Que hermosura ¿Qué compraste, mi niña? ¿Qué compraste? Pantalones Guau ¿Cuánto te costaron? 69 Que caro Te dije Busca ofertas Porque está bien cara La ropa aquí No, no, pecho Chicada madre De mi vida Te amo Esta El Pero así me queda Nos cerraron El Macy's aquí, güey El Mall Ojalá Bueno, el Mall y el Macy's Porque estamos por el Macy's Entonces vamos a Tener que caminarle Todas las vueltas Al pinche Mall, güey Arrepeo, güey Que no Salimos por afuera Que no te olviden las vueltas Ni por el Estás en el viento, güey Arrepeo Todas las vueltas Que no te olviden Ahí no te olviden Todas las vueltas Que todas las vueltas No se olviden, dice Pues todas mis vueltas Yo compré En el Gucci Tenemos vueltas Yo compré En el Doce de Gabana, mijo En el aeropostal Traigo como 7 vueltas Ya ni hay aeropostal Por donde vamos No lo escuchamos Se pasaron de lado Oye el carro Que más tiene Rafa Mira, mira Escúchale Escúchale No mames Este güey Vamos a salir Me va a salir No mames Porque vamos a llegar A la casa Hoy fue el día En el que se pierde El carro En el mall Está grabando Hijo Pero pues ya después De caminar El mall Nos dio hambre Así que nos vinimos Aquí a los tacos Los vampiros Mira Los vampiros Los vampiros Los vampiros Los vampíelagos Están esperando a mis vampiros ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Gracias ¿Por qué? Mira, te va a curar los dolores Tiene marimona ¿Qué estás esperando? Estaba viendo todo Este va ¿Es para arriba, Marlon? ¿Qué está pasando?